Que según estas manifestaciones es la UNE y hemos invitado a Isabel Vargas, la presidenta de esta unidad nacional, para conversar un poco sobre las acciones que van a hacer previo a esta convocatoria que está para el 19 de enero. Colocamos a Isabel Vargas en pantalla y le agradecemos por su tiempo. Buenos días. Yo, a todas las personas que nos están escuchando, el día sábado efectivamente tuvimos la Asamblea Nacional del Frente Popular en donde la Unión Nacional de Educadores es integrante, en la cual tomamos algunas resoluciones previas justamente a la movilización que está convocada para el 19 de este mes. ¿Qué objetivos buscan con estas movilizaciones, Isabel, para que a la gente le quede claro cuáles son sus requerimientos o qué pedidos hacen al gobierno? Bueno, pues en el año 2021 tenemos un balance negativo para la ciudadanía, para los 17 millones de ecuatorianos, y frente a un informe positivo en donde el SRI demuestra cómo es que las grandes empresas han obtenido millonarias utilidades en medio de esta pandemia. En eso, pues, el presidente de la República, sus medidas económicas neoliberales que han apuntalado justamente para estas empresas, pues tengan estas altas ganancias. Y también, pues, elevó el precio de la gasolina y el INEG nos acaba de decir que ha habido una inflación durante este mes, claro, porque sube la gasolina, sube todo. A pesar de que hay un informe técnico en donde se demuestra que no hay subsidio para los combustibles, por lo tanto, no había necesidad de elevar el combustible. Y también estamos viendo la ley del desarrollo económico que prácticamente está condonando deudas a los millonarios y, por otro lado, nos dice que no hay dinero, pero a ellos los está perdonando más de 2 mil millones en condonación de las deudas. Se eliminó el impuesto a la herencia y aquellos de personas de la clase media son los que tienen que ahora que pagar impuestos. Estamos previniendo que bien esta semana va a sellar con broche de oro las privatizaciones de las empresas estratégicas, es decir, venderá la gallina de los huevos de oro, pan para ahora, hambre para mañana. Y lo peor es que lo hará a precio de gallina enferma, tal cual como está pasando con el Banco del Pacífico, un banco que estaba en tercer lugar, pero lamentablemente ha pasado a décimo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, obviamente, de bajar su valor y que se rifen en nuestra institución, que es de los 17 millones de cuatro años. Entonces, para quedar claros, Isabel, lo que ustedes están pidiendo es que el gobierno deje de vender las empresas públicas, deje sus políticas de privatizaciones. ¿Es eso lo que están pidiendo en esta movilización? Por supuesto, por supuesto, porque esto ¿a dónde apuntarla? Apuntarla a beneficiar a los grandes empresarios de nuestro país en detrimento de la deuda social que no ha pagado, al contrario, ha disminuido el presupuesto para la salud, siguen siendo despedidos médicos, enfermeras y todos los que trabajan en el campo de la salud y que necesitamos ahora en educación. En educación, este gobierno es el que menos le ha aportado a educación, apenas el 3.11%, es decir, un 0.5% menos en relación de los últimos cinco años. Es decir, está haciendo lo contrario que le dice la Constitución. La Constitución sí que debe aumentar, pero el presidente lo está disminuyendo. Y esta es una más de las banderas de lucha de los sectores populares. Nosotros le pedimos que no priorice el pago de la deuda externa porque eso igual beneficia a los grandes empresarios. Es decir, este gobierno es el gobierno de las élites en detrimento de los derechos del pueblo. La semana pasada estuvo aquí con nosotros en entrevista con Adriana Rendón, la ministra de Educación. María Brown, quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de intercambio o comunicación con el Ministerio de Educación actualmente. Bueno, pues nosotros con el Ministerio de Educación hemos entregado propuestas y una de las propuestas era que se vuelva a la virtualidad toda vez que los casos de COVID iban en un aumento escalonado en este sector importante en donde no se le ha dado tampoco la atención para que ese regreso a las clases sean seguras, para que todas las instituciones sean escuelas bioseguras. Eso no se ha dado ante eso. Nosotros hemos entregado una carta a la señora ministra, lo hemos entregado al COE Nacional y pues frente a las denuncias y frente a los casos, ahora se ha indicado que esta semana no hay las clases presenciales y aquí hacemos una denuncia pública. Lo hemos hecho al Ministerio de Educación, pero lo hacemos públicamente a las demás instituciones, a la ciudadanía y es que 12.000 instituciones tienen ya su PICE aprobado, su plan institucional de continuidad educativa aprobado, pero ¿en qué condiciones están aprobando? Estas aprobaciones se lo está haciendo de manera irresponsable por parte de las autoridades de los colegios, por parte de las autoridades de los distritos. Y eso no es justo que se juegue con la vida y con la salud de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque los casos que se han aumentado, las cifras ni siquiera son transparentes. La señora ministra habla de apenas 500 docentes contagiados cuando en la ciudad de Guayaquil, solo en la ciudad de Guayaquil reportamos 400 docentes contagiados. Y los reportes que nos han dado, los sondeos que hemos hecho, es alrededor de dos a tres docentes que se estaban contagiando por institución educativa. Entonces, estas cifras no han sido transparentes. Durante eso, el gobierno COE tuvo que retroceder y declarar este sector prioritario para la vacunación y la suspensión de las clases en esta semana. Por eso nosotros decimos, y justamente parte de las banderas de lucha es que el gobierno pues tenga las pruebas masivas del PCR. No puede ser posible que se necesite un certificado médico. No puede ser posible que en el sector público se escasee las pruebas PCR y que en tanto que en la atención privada sí haya. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se acelere la vacunación, que haya las pruebas PCR masivas y gratuitas, al igual que los antígenos, que prácticamente las empresas comerciales están haciendo su agosto a costa de la salud y la desesperación de la población. Mencionó a los profesores y quiero preguntarle, nosotros hemos conversado aquí con Hilario Beltrán algunas veces y nos ha hablado de profesores despedidos y profesores que no han recibido su pago. ¿Qué opinión tiene la UNE y qué información tiene respecto a esos profesores, si es que la tuviera? Bueno, pues a nivel nacional el Ministerio de Educación no ha ejecutado lo que establece la ley orgánica. Ha habido más de ocho mil maestros despedidos que tenían que ser reinceptados, recontratados, pero no lo han hecho. Hay doce mil trescientos maestros que se jubilaron, no han sido reemplazados y cuando vienen los nombramientos definitivos de los que ganan concurso, se les retira al maestro y se lo está despidiendo. Cuando vemos que hay necesidad en el sistema, cuando se le debe nada más que reubicar donde haya la necesidad. Entonces nosotros exigimos el cumplimiento de la ley, que se ejecute la ley realmente, porque caso contrario, en lugar de avanzar en esta pandemia que nos ha dejado un retroceso en educación, en lugar de avanzar vamos a seguir retrocediendo. Bueno, quiero ir cerrando la entrevista con las otras organizaciones con las que se han aliado para estas manifestaciones. Tengo entendido que han conversado con el FUD. Quiero entender cómo está la relación entre las organizaciones para esta convocatoria. Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores, al ser parte del Frente Popular, ser parte del Frente Unitario de Trabajadores, nosotros asistimos a la décima quinta convención nacional de esas organizaciones en la ciudad de Guayaquil. Nosotros estamos fortaleciendo la unidad no solamente de las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, sino también conjuntamente con la CONAE y otras organizaciones fraternas para que en unidad exigir al gobierno que las propuestas que nosotros estamos entregando sean escuchadas. Lamentablemente es un gobierno que está imponiendo su política. Isabel, ¿y qué pasa si hay estado de excepción? Que parece que vamos encaminados hacia un nuevo estado de excepción después de lo que se ha visto en Guayaquil la semana pasada y con los contagios elevándose en Quito, que ya lanzó la alerta de que puede subir la alerta naranja. ¿Qué pasaría en esa situación? A mí me parece que debe ser focalizado y no general, porque eso lo que indica es, primero, que el mandatario está criminalizando la lucha social y ya lo está haciendo, está amedrentando a Leonidas Diza, se ha retrocedido, piensa que a lo mejor estamos en el tiempo de la colonia y, por otro lado, el estado de excepción será para detener esta lucha social, esta lucha que es justa, el que las organizaciones estemos en las plazas, en las calles. Lo vamos a hacer de una manera responsable, con todas las medidas de bioseguridad. No hay ninguna estadística, no hay ningún reporte en el mundo en donde una manifestación ha sido un poco de infección y en donde haya habido transmisiones masivas en el caso del COVID-19. Entonces, si lo hacen coincidiendo con una fecha que está convocada la movilización, significará que es un boicot de parte del gobierno del miedo, obviamente, porque su popularidad inclusive ha bajado al 28%. Entonces, indican que si hay estado de excepción, evidentemente es porque el gobierno tiene miedo a estas manifestaciones, para dejarlo claro. Así es, ese temor, por eso anda criminalizando esta lucha social que es justa y que los ecuatorianos, pues que somos, que estamos en los sectores populares, sentimos día a día cómo es que esta situación económica nos está afectando. Muchas gracias por su tiempo, Isabel. Ha sido una buena entrevista. Dejamos abierta la invitación para que regrese en una siguiente ocasión aquí a La Clave. Con mucho gusto y gracias. El tema educativo y muchas aristas es muy amplio y aquí estaremos.